Como les dije les voy a explicar como pasar de Dual Quaternium a Classic Linear Para eso vamos a entrar en una deformación Digamos que aquí, a ver para que veamos la diferencia A veces es muy poca, a veces es mucha Entonces como pueden ver Es un poquecito más grueso lo que es el cuello Entonces vamos a venirnos a Paint Skinway Tools Y lo que vamos a pintar es En lugar de el Way Type Lo que vamos a pintar es el Dual Quaternium Blend Weight, ok Esto que va a ser, lo que pinte blanco Va a ser, perdón Replace, value 1 Lo que pinte blanco, si no me equivoco Es lo que es Dual Quaternium y lo que pinte Blanco va a ser Classic Linear A ver si no me equivoco Classic Linear, Dual Quaternium Y Way Blended, si es correcto Lo que esté blanco, en esto de aquí Va a ser Dual Quaternium Y lo que esté en En negro Va a ser Classic Linear Como podemos ver Veamos aquí Esto de aquí se va a ir inflando poco a poco ¿Es bastante poco notorio? Si, es bastante poco notorio Pero en algunos casos Más que todo En el blink de los ojos A veces cuando es con joints Ese pompeadito que nos crea Dual Quaternium es muy útil Entonces como a mi me gusta pintar en Classic Linear Pues todo está en Classic Linear Y los ojos los pinto en Dual Quaternium Entonces esa es la forma para pintar de Classic Linear A Dual Quaternium Como ya está aquí ¿Ok? Voy a volverme a Screenway Tools Porque es la que ocupo Normalize Interactive Como les había dicho Creo que esta herramienta no lo había explicado Igual se cambio aquí Me lo normalizo ¿Ok? Super bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!